El Grito de la Noche Las sombras van desaratado todo a su paso Sin que nada los puedo ver rolar Son las damas en la noche que empiezan a desfilar El alcohol y las drogas desesperan De un salvaje encuentro sexual No me pidas que me eches hacia atrás No puedo detenerme ahora, no Estoy a punto de explosionar No te res, ni estás más, déjate llevar No te res, ni estás más, déjate llevar No te res, ni estás más, déjate llevar Fuera de control No te res, ni estás más, déjate llevar No te res, ni estás más, déjate llevar Las cumbias de la ciudad Son criaturas de la noche Sombras en la oscuridad Es la furia de la noche El hechizo de la ciudad El grito de la ciudad Un hechizo de luna No te res, ni estás más, déjate llevar No te res, ni estás más, déjate llevar